Hola nuevamente, vamos a seguir estudiando para prepararnos para la Universidad de Antioquia. Vamos a hacer este ejercicio, dice, hallar el área de la parte sombreada, y vemos esta figura. Si podemos notar, podemos ver que es media circunferencia, y que dentro de la media circunferencia hay un triángulo. Bueno, cuando uno tiene un triángulo dentro de una semicircunferencia, lo que tenemos es un triángulo rectángulo. De hecho, por eso nos dan aquí este 45, si nos dan aquí 45, es decir, que este lado es 45 y que este ángulo es 90. Vemos aquí cuatro posibles opciones. Entonces, miremos cómo resolver el ejercicio. Primero, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es el área de un triángulo? El área de un triángulo es base por altura sobre 2, como vemos aquí. Y necesitamos el área de un círculo, en este caso sería de medio círculo, que sería pi r cuadrado, es el área de un círculo. Pero como es medio círculo, entonces sería sobre 2. Vamos a mirar primero cómo calcularíamos el área sombreada, y luego miramos qué necesitamos. Entonces, el área de un círculo sería igual. Bueno, tomamos el área del círculo, o del medio círculo en este caso, y le restamos el área del triángulo. Si cogemos el medio círculo y cortamos ese triángulo, nos va a quedar la parte sombreada, que en este caso está de gris, la que estoy señalando en este momento, y nos daría simplemente el área sombreada. Entonces sería el área de medio círculo. Entonces, por eso pongamos aquí el área de medio círculo. Y a ese medio círculo le restamos el área del triángulo. Entonces, habría que calcular el área de medio círculo y el área del triángulo. Entonces, sabemos que en el triángulo tenemos, en este caso estoy señalando aquí la altura, que está de rojo. La altura, si podemos ver, va del centro al extremo de la circunferencia. Entonces, esto es lo mismo que el radio. Por ende, el valor de esta altura sería 4. Vamos a ponerla aquí. Tendríamos que el valor de esta altura es 4. Bueno, no me quiere dar por acá, entonces vamos a tomar simplemente aquí, decimos que la altura, que la altura es igual a 4. Bueno, entonces tendríamos simplemente que el área del triángulo es igual a base, que en este caso para nosotros sería toda esta base, toda esta sección que estoy aquí señalando de amarillo, la base, entonces vemos que sería dos veces el radio, o sea, esta parte de aquí es del centro a un extremo es 4, y es del centro, el otro extremo es 4, entonces tendríamos que todo esto tiene un valor de 8. Entonces, el área de la base sería igual a 8. Entonces sabemos que el área del triángulo es base por altura, entonces la base mide 8 por la altura, que ya sabemos que es 4, y todo sobre 2. Entonces, si hacemos el cálculo, podemos calcularlo de esta forma, 4 dividido 2 me da 2, me quedaría 2 por 8, 16. Tendríamos que el área del triángulo es 16, y ahora podemos calcular el área de media circunferencia. Y en este caso, ¿qué tendríamos? Que el área de media circunferencia es igual a pi por el radio al cuadrado, pero el radio ¿cuánto es? 4. 4 al cuadrado, y lo dividimos entre 2 porque es media circunferencia. Entonces, tendríamos que el valor de esto es 4 por 4, 16, y 16 dividido 2 me da 8, entonces me quedaría que el área de media circunferencia es 8 multiplicado por pi. Entonces ya podemos venir acá y ponerlo de esta forma. El área sombreada sería igual al área de media circunferencia, que es 8 pi. 8 pi, menos el área del triángulo que ya habíamos calculado, que era 16. Hasta aquí ya habíamos calculado ahora el área sombreada, pero, como tenemos la respuesta en otros términos, necesitamos sacar factor común, en este caso 8, y 16, 16 múltiplo de 8, entonces podemos sacar factor común 8, que multiplique en este caso a pi, porque aquí multiplicamos 8 por pi, me da 8 pi, menos, porque el número multiplico 8 para que me dé el 16, por 2. Entonces podemos notar que 8 menos, 8 que multiplica a pi menos 2, sería la respuesta. Entonces, para nosotros en este caso, esa sería la respuesta C. Digamos que es 8, que multiplica a pi menos 2, y finalizaríamos el ejercicio. Digamos que es 8, y finalizaríamos el ejercicio. Digamos que es 8, 10, 12, 11, 12, 12, 13, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, etc. Gracias por ver el video.